¡Hola, señores! ¡Para bañar a la gente! ¿No queréis ir a agua? ¡No queréis ir a agua! ¡No queréis ir a agua! ¡Que estamos! ¡Venga, un poquito de agua para todo el mundo! Ahí estoy diciendo... ¡Ahí estoy diciendo que vamos a hacer una rata de mojada a la gente! ¡Venga! ¡Venga, esa gana! ¡Viva Cercadorra! ¡Viva Cercadorra! ¡Nos se la lleva! 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 ¡Gracias!